Hoy tuvimos una gran noticia y fue la aparición del niño Dylan Esaú, este niño que fue secuestrado el 30 de junio en un mercado de San Cristóbal de las Casas Chiapas por una mujer con la ayuda de dos menores de edad. Han pasado 44 días y qué buena noticia hemos tenido hoy, pero no todo está resuelto. Días después de la desaparición de Dylan, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llavenabarca, informó que se hallaron videos que daban prueba no solamente de que esta mujer se había llevado al niño, sino que también dieron con una casa donde aparentemente estaban 22 niños en condiciones difíciles. Llegaron a comentar abiertamente que se trataba de trata de niños y al día siguiente, curiosamente, a un hombre detenido en esa casa, que era el padre de uno de los menores, lo encontraron muerto en la cárcel, en la noche murió. ¿En qué condiciones? Todavía nadie sabe. Las mujeres que se presentan a denunciar, además que habían detenido a otra, son también detenidas o retenidas injustamente. Y hoy reclaman a sus hijos, sus abuelos y ellos. Hoy se sabe perfectamente por lo que dijeron, por el hallazgo de Dylan Esaú, donde lo encontraron y la mujer confesa, que ellos no tuvieron nada que ver con Dylan y que esos niños no son objeto de trata. Son menores en condiciones de pobreza, pero no de trata. Y se les exige a los abuelos o a los padres que demuestren y paguen pruebas de DNA para demostrar que son ellos los papás. ¿Tú sabes cuánto cuesta esa prueba? Es carísimo. ¿Por qué tienen separados a los niños en el DIF? Finalmente, esa es una preocupación importante, resultante de este caso. Y lo seguiremos en punto de la mano con la Red por los Derechos de la Infancia en México. Esta red simplemente pone el dedo en la llaga. Encontraron a Dylan, pero todavía nos faltan 1839 niños desaparecidos en México.